Ay, virgencita de Guadalupe, estoy segura que Angélica tuvo algo que ver con la muerte de mi hija. Puedo ver en su mirada el odio que hay en su alma y lo que Yolanda le dijo por lo que tuvieron que dejar Puebla. No cabe duda que ella tuvo que ver con la muerte de Perla. Ay, madre mía, por favor, ayúdame a encontrar las pruebas necesarias para demostrarlo. Ayúdame a aclarar la muerte de mi hija para hacerle justicia y demostrar lo que oculta la mirada de Angélica. Hola, plantitas, buenas noches. Hoy vine por la noche a echarles el agüita porque tuve cosas que hacer durante el día, pero ya estoy aquí. Yo la seguiré cuidando en lo que Sofía regresa a la casa. ¿Y esta Rosa? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo estará mi amiga Sofía? ¿Habrá podido encontrar a Angélica? Ahora sí, a encontrar alguna prueba. Yolanda se fue a su trabajo y Angélica a la escuela. ¿Qué haces? ¿Yo? Haciendo el aseo como debe de ser. Es mi trabajo. No soy tonta. Dime por qué estás escuchando mis cosas. Ay, no, por supuesto que no. Mire, si gusta puede revisar para ver que no le falta nada. Pues espero que sea así porque no dejo que nadie me vea la cara de estúpida. ¿Se le olvidó algo? Porque ya se había ido a la escuela. Sí, se me olvidó algo. Ya salte de mi cuarto. Y espero que no hayas agarrado nada porque si es así, te juro que te voy a cortar las manos. ¡Ya salte! Sí, con permiso. Bueno, yo me voy por ese lado, Guillermo, pero nos hablemos más tarde y nos vemos mañana. Sí, Sandra. Este es el momento que más odio de la salida de la preparatoria. a despedirme de ti. Te veo mañana, pero más tarde hablamos por la llamada. Sí. ¿Dónde vas con tanta prisa, Sandra? Pues a mi casa. ¿Y qué te pasa, Jelica? Nadie juega conmigo. El quien me la hace, me la paga. Así que te advierto que te alejes de Memo. Y si sabes qué es lo que te conviene, aléjate de él para siempre. ¿Sigues aferrada con Memo? Pobrecita de ti, mi vida. La que debe de alejarse y olvidarse para siempre de él. Eres tú. Más vale que vayas aceptando que tú no le interesas para nada. Eres una X para él. No, 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 no. Más bien tú, eres una buscona. ¿Quién es la buscona? Tú y yo. Él ni siquiera te mira. Y a mí sí, y con mucho gusto. Y mírate, aquí estás peleándolo, como buscona. Y yo me voy a quedar con Memito, y seré su novia y nos daremos muchos besos en la boca, llenos de amor. Y con sus brazos, él rodeará mi cintura y me dirá al oído muchas cositas bonitas. Eso nunca. Primero te mato. Tus aminosos me valen. Y ahí te ves, buscona. Y más al rato voy a hablar con Memito. Eso no te lo voy a permitir, te lo juro. Luis. Luis, maldito, maldito, sirviente entromitita, maldito. ¿Por qué me espías fuera de mi escuela? Estaba allá porque su mamá me envió un mandado. Pues crucé por ahí, pero no la estaba espiando. Fue una casualidad. No me creo en tu cuento para nada. Primero esculcas mis cosas, revuelves mi cuarto y después me vigilas fuera de mi escuela. De verdad que eres una estúpida para mentir. Pero le voy a preguntar a mi mamá porque te voy a descubrir. Y más vale que te andes con cuidado. Y no te metas conmigo porque te juro que te vas a arrepentir. Conmigo no se juega. Tía, necesito, por favor, que después de limpiar vayas al súper, ¿vale? Porque espero gente para cenar. Sí, señora, sí. Te voy a dejar en la cocina el dinero y la lista de lo que tienes que comprar, ¿sale? Sí, señora. Sofía, ¿qué pasó? No, 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 no. Por favor, necesito una ambulancia. Eso es una emergencia. Hay una persona inconsciente en mi casa. No sé, parece que está muerta. ¿Por qué no me dijiste que estaban mal los cables de la lámpara de tu cuarto? Pero yo no sabía, mamá. Yo solo prendo y apago la lámpara. Yo no ando revisando si los cables están bien, mamá. Bueno, qué bueno que no te pasó a ti el accidente. Familiares de Sofía Salgado Torres. Nosotros, doctor. ¿Cómo está Sofía? ¿Está bien? Está bien. Por suerte, la descarga eléctrica que sufrió no tuvo consecuencias graves. Pero deberá permanecer en el hospital un día más en observación. Sí, gracias. Ay, qué bueno que la señora Sofía está bien. Qué bueno, porque no hemos llegado a apreciar tanto. Ay, Sofía, qué bueno que ya saliste del hospital. El doctor dijo que tienes que reposar, así que tú del trabajo ni te preocupes. A ver, ahora relájate, descansa. Lo importante es que te pongas bien y que te mejores, ¿sí? Sí. Bueno, me voy, que tengo que ir a trabajar. Muchas gracias, señora Yolanda. Madre mía. Tengo mucho miedo, te lo confieso. Sé que mi vida en esta casa corre peligro, pero ahora más que nunca tengo que encontrar las pruebas en contra de Angélica. Estoy segura que también tuvo que ver en el accidente que casi me electrocuta. Hola, Sofía. Qué bueno que ya regresaste del hospital. Me alegro tanto. Espero que ya hayas aprendido la lección. Conmigo no se mete. Digo, yo no amenazo. Yo actúo. Esta vez tú te salvaste, pero a la próxima quién sabe. Mira, yo corté el pedazo de cable y uní los pedazos de cable que faltaban. Nada más que no los protegí. Lo siento tanto, Sofía. Es que de verdad se me olvidó. Pero te voy a pedir que me lo arregles. Nada más, ten mucho cuidado para que no te vayas a volver a electrocutar, ¿no? Oye, te dejo, porque me tengo que ir a la escuela corriendo. Sí, bye. Bye. Hola, Angélica. Buenos días. ¿Cómo estás? Uy, ¿ahora qué quieres? Solo quería informarte una pequeña cosita que sé que para ti es muy importante. Memo y yo ya somos novios. Anoche se me declaró. Me llevó serenata, flores y una caja con chocolates. Y me dijo que me ama y que sí quería ser su novia. Y pues, como a mí me gusta mucho, le dije que esto no se va a quedar así. Hola, Angélica. Hola, mi amor. Hola, bebé. Buenos días. Te estaba esperando para entrar juntos al salón. Te juro que te vas a morir, madre. Te vas a morir. Te odio. ¡Odio! ¡Odio! Te vas a morir, te lo juro. Te vas a morir. Te odio, mamita. ¡Odio! ¡Odio! Ay, esa Angélica siempre se aparece de la nada. Así que con mucho cuidado seguiré buscando pruebas. Te vas a morir, maldita. Esta muchacha corre peligro. Angélica la odia tanto como odiaba a mi hija. Buenos días. Buenos días. Buenos días, donita. Buenos días. Angélica, tienes prohibido entrar a clases. ¿Pero por qué, señora directora? Yo no he hecho nada malo. Claro que lo sabes. Pero eso es algo que vamos a aclarar enfrente de tu mamá. En lo que llega a la escuela, la vamos a esperar en la dirección. Vámonos. ¿Por qué me mandó a llamar, señora directora? ¿Qué hizo Angélica? ¿Ha notado el comportamiento agresivo que puede llegar a tener su hija, señora Yolanda? Pues, sí tiene un carácter difícil de controlar. Pero bueno, son cosas de la adolescencia. Tal vez tenga razón. Pero no al grado de la violencia. Yo no soy violenta, señora directora. Y no sé qué chismes me haya inventado, Sandra, pero son puras mentiras. No son mentiras. Ya me habías amenazado con matarme antes, pero lo tomaba a la ligera porque creía que solo lo decías por decir, como lo dice uno cuando está furioso o celoso. Pero con esto veo que tus amenazas no son solo por decir, sino que estoy completamente segura que estás loca y que sí serías capaz de matarme o de matar a alguien más. Angélica, ¿tú hiciste eso? No, mamá, claro que no. Todas estas son mentiras de Sandra. Seguramente ella rayó su propia fotografía para inculparme a mí y meterme en más problemas. Sandra no rayó su propia fotografía. La persona que nos la entregó nos dijo que la encontró entre tus cosas en el bote de basura de tu recámara. Tengo que encontrar una prueba. Algo. Porque después de que Angélica sepa que yo le di a Sandra la foto que encontré en el bote de basura, se va a deshacer de mí. No puedo quedarme un solo día más en esta casa. Solo me falta este baúl. Ay, no lo he podido abrir porque tiene candado. Pero los candados también se pueden romper. Veamos qué tienes en este baúl, Angélica, que hasta lo protegías con candado. ¿Otra caja con candado? Vaya. Por lo visto son muchos los secretos, Angélica. no, 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 no puede ser. ¡Mamá, fue Sofía! ¡Fue el que entregó la vencita foto! Es la única que entra en mi recámara, mamá. No creo que tú hayas sido la que entregó la foto. Pero es que esta manichita me las va a pagar. Oh, Sofía. Sí, fui yo quien le dio esa fotografía a Sandra. Porque no podía dejar que le hicieras algo a esa muchacha como se lo hiciste a mi hija. ¿De qué estás hablando? ¿Qué estupidez estás diciendo? Ya sé que fuiste tú quien mató a mi hija, a Perla. Porque te ganó el primer lugar en la competencia de natación en Puebla. Yo soy su mamá y a ti te importó muy poco matarla por esta medalla. Tú le robaste esta medalla. Tú la mataste y se la robaste porque ella la traía puesta el día que murió. ¿Cómo fuiste? Tú mataste a mi hija. Sí, y lo volvería a ser porque nadie me quita mi lugar. Nadie me quita lo que me pertenece a mí. ¿Cómo fuiste capaz? ¡Eres una asesina! Si te da consuelo, tu hija no sufrió. Nada más la drogué para poderle echar a la alberca y que no se defendiera. Hija, cállate, no digas más. No, no importa, Yolanda. Ya tengo la prueba necesaria para hacerle justicia a mi hija. Y que te encierren en la cárcel por muchos años. ¡A mí nunca me van a cerrar la cárcel! ¡Nunca! ¡Angélica, hija! ¡Angélica! ¡Angélica! ¡No! Por favor, Angélica, por favor, llámen a una ambulancia. ¡Hija, Angélica, por favor! ¡Está muerta! Ya nada podemos hacer por Angélica. Está muerta. No, 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 mi hija no puede estar muerta. Mi hija no puede estar muerta, por favor. ¡Angélica, por favor! ¡Lámen a una ambulancia! ¡Angélica! ¡No! ¡No! Sí. Mi hija me confesó que mató a Perla. Por eso tuvimos que irnos de Puebla para protegerla. ¡Puebla para protegerla! ¡Primer lugar! ¡Ay! ¡Eres mía! Nadie ni nada nos va a separar, te lo prometo. ¡Cómo brillas, brillas, brillas! ¡Como yo! Hija, ¿de dónde sacaste esa medalla? Si tú nunca ganaste el primer lugar en natación. Ahora es mía. Y no importa cómo la gané, mamita. Lo que importa es que esta medalla de primer lugar es mía. Angélica, ¿de dónde sacaste la medalla? ¿Esta medalla? ¿Esta medalla de primer lugar es de tu compañera, de la muchacha que apareció muerta en la alberca? Era. Ahora la que lo tiene soy yo. Y por lo tanto es mía. ¿Tú la mataste? No, mamá, no. No fue mi intención, mamá, por favor. Yo no la quise lastimar. Perdóname, mamá, por favor. No le vayas a decir a nadie que yo tengo la medalla, mamá, por favor. ¿Qué es lo que hiciste? Perdóname. Yo no quería perderla. Ella llegó a mi vida porque... Porque yo la adopté. Angélica no es mi hija. Yo no me podía embarazar. Y desde el primer momento que la tuve entre mis brazos se convirtió en el centro del universo. Por eso la saqué de Puebla, para protegerla. Y tú, con tu dolor de haber perdido a tu hija, saliste de Puebla porque... Porque estaba segura que no se había ahogado. ¿Cómo se iba a ahogar? Si era campeona de natación, no era lógico. Y más sabiendo que tu hija no se drogaba. De verdad, espero que entiendas que saqué a Angélica de Puebla para protegerla. Una madre por sus hijos hace lo que sea. Yo no podía dejar atrás la muerte de mi hija. Tenía que saber la verdad y hacerle justicia. Lamento lo que le pasó a Angélica. De verdad, lo siento mucho. Porque una cosa es que yo buscaba justicia a que quisiera verla muerta. Ahora somos madres con el mismo dolor. Todo esto es culpa mía. Yo no sirvo a ayudarla y ahora está muerta. Y yo tengo que ir a la funeraria y verla ahí dentro de ese horrible cajón. Y no sé si voy a poder soportar ver como la tienda se la traga para siempre. Nos vamos. Sí. Vámonos. Está hermosísima esta rosa blanca. ¿En dónde la compraron? No la compramos. De pronto apareció ahí y mi mamá la encontró. ¿Verdad, mamá? Sí, en ese lugar fue en donde la encontré. Y mírala, sigue igualita al primer día. Ha permanecido intacta. No sabes el gusto que me da que todo acabó y que se haya descubierto la verdad, Sofía. El dolor que siento nunca desaparecerá de mi corazón por la ausencia de mi hija. Pero mi alma tendrá tranquilidad al descubrir lo que ocultaba la mirada de Angélica. Saldré adelante con la tranquilidad de saber la verdad. Mi hija no se suicidó, no se ahogó. Quería que la culpable pagara con la cárcel, no con su vida. Castigo divino, doña Sofía. No lo sé. Ahora somos dos madres solas en el mundo llorando por el mismo dolor. Tener a nuestras hijas muertas. Pero tú sabes que no estás sola. Somos una familia para ti, amiga. Así es, doña Sofía. Nosotros somos su familia. Gracias, muchas gracias. Y sí, ustedes, mis amigas, son mi única familia. El dolor de perder un hijo es muy grande para una madre. Como si nos arrancaran el alma, como si nos sacaran el corazón con el puño y lo hicieran mil pedazos. Perder a un hijo es doloroso, pero cuando un hijo fallece en circunstancias extrañas es mil veces más doloroso. Y el corazón de nosotras, las madres, no tendrá paz hasta saber los motivos de su muerte. Una madre irá hasta el fin del mundo si es necesario para saber la verdad y descubrir lo que oculta una mirada. La madre irá hasta el fin del mundo y se le ha hecho para saber la verdad. La madre irá hasta el fin del mundo y se le ha hecho para saber la verdad. La madre irá hasta el fin del mundo La madre irá hasta el fin del mundo Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.